Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Fueron las líneas escritas de alguien que aparentaba ser un padre amoroso y un esposo afectivo y que durante varios años llevó una doble vida sin que nadie cercano a él supiera de ello. Este es el caso del asesino BTK. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. El 9 de marzo de 1945, Dorotea y William tuvieron a su primer hijo, al que llamaron Denise Raider, en Wichita, en Kansas. Él, junto a tres de sus hermanos, crecieron con la falta de atención de sus padres por cuestiones de trabajo, ya que les robaba la mayor parte de su tiempo. Incluso, sentía que no tenía el amor de su madre, viendo solamente en su padre un modelo a seguir. Conforme fue creciendo, empezó a tener actitudes diferentes a las del resto de los niños ante situaciones de dolor. Esto lo aterrizó cuando encontró gusto por lastimar a animales, en específico a gatos, a quienes amarraba con un lazo para quitarles la vida. Y en lugar de sentir alegría, sentía satisfacción. Esto aumentó cuando en la primaria, su maestra estricta, que en ocasiones lo humillaba, comenzó a generarle pensamientos de querer hacerle lo mismo que a los gatos. Así que comenzó a espiarla en su casa. En una de esas ocasiones, quedó atado a una cerca con el riesgo de ser descubierto, y eso hizo que sintiera placer. Esta sensación la quiso replicar por su cuenta en su casa, con nudos y ataduras hacia él mismo. Fue en ese momento que comenzó su parafilia, que tiempo después se convirtió en su principal arma para asesinar. El boyerismo y el sadomasoquismo, entre otras cosas que producían dolor, eran sus prácticas favoritas. Habían quejas de vecinas que decían que las espiaba, y que incluso hasta se robaba su ropa interior para vestirse con ella. A pesar de estos señalamientos, mantenía en secreto sus prácticas y más oscuras fantasías, siendo apenas un niño. Imaginó hacer una granja de terror en el lugar donde creció. Incluso, dibujó cómo sería, y lo que algunos pensarían que sería algo inofensivo por tratarse de un menor, en realidad era algo perturbador. Fantaseaba con atar en una rueda a su víctima mujer, mientras un tren pasaba encima de ella para ser aplastada. Y esto lo excitaba. Académicamente, transcurrieron los años, y logró concluir sus estudios e ir a la universidad. Los primeros años solamente, para después enlistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, llegando a vivir en diferentes países. Después de un tiempo, decidió regresar al lugar donde nació y trabajar en un supermercado junto a su madre. Fue en el año 1971 que su madre le presentó a una joven de la iglesia luterana, a la que pertenecían. No pasó mucho tiempo para que junto a la joven de nombre Paula Dietz, se casaran y tuvieran dos hijos. Esto hizo que él quisiera seguir preparándose académicamente, así que comenzó a estudiar electrónica. Al mismo tiempo, ya había planeado cómo hacer realidad lo que hasta ahora solo eran fantasías. Compró máscaras, cuerdas y esposas, además de dos armas. Todo esto sin que nadie supiera. En el año 1974, era despedido de su trabajo. Y esto fue el detonante para dar paso a lo que sentía por frustración y enojo. Pensando que ahora no sabía cómo iba a mantener a su familia y solo quería desquitarse con la ley. El 15 de enero de dicho año, la familia de apellido Otero se encontraban desayunando. Habían dos adultos y dos menores en casa. Denise había entrado por la puerta trasera. En cuanto el padre salió por dicha puerta, le apuntó con un arma. Inmediatamente comenzó a atar a los cuatro a las sillas. Colocó una bolsa en la cabeza del padre para asfixiarlo. Siguió con la madre y luego con los menores. Todo esto, lejos de divertirle, le causaba satisfacción sexual, tal como lo había imaginado. Cuando estuvo a punto de abandonar la escena, se percató de que la niña seguía con vida. Así que la llevó al sótano y la colgó de una tubería. Cosa que también le causó la misma satisfacción, dejando fluidos en la escena. Los cuerpos fueron encontrados por los otros hijos de la familia que esa mañana se encontraban en la escuela. Inmediatamente dieron parte a las autoridades. La autopsia señaló que ningún cuerpo presentaba signos de haber sido abusado sexualmente. Pero sí encontraron fluidos, señalando que el autor del crimen se había masturbado en la escena. Debido a la época, los registros de ADN aún no existían, por lo que tener este indicio era igual a tener nada por el momento. Aún así, se conservaron las muestras para cuando fueran necesarias. Al poco tiempo, comenzó a trabajar como encargado de seguridad privada, recorriendo la zona y colocando alarmas de seguridad en casas. Esto le sirvió para inspeccionar y estar al pendiente de la rutina de la gente que vivía allí. Fue el 4 de abril del mismo año, cuando Katherine y Kevin, dos hermanos, iban llegando a su casa. Al entrar, se percataron que había un hombre armado. Era Denise, apuntando con una pistola. Le dijo a Kevin que atara a su hermana con un lazo. Pero él intentó defenderse y comenzó a forcejear con Denise. Kevin logró quitarle el arma e intentó dispararle, pero no lo logró porque ésta tenía el seguro. Entonces se la quitó y le disparó a Kevin. Luego fue con su hermana y la apuñaló en el estómago para después huir de la escena. Sorprendentemente, Kevin estaba vivo y como pudo, llegó a la calle y recibió auxilio. La policía encontró a su hermana con vida, pero ésta murió a los pocos minutos. La policía comenzó a investigar la sospecha de un posible asesino serial, pero sin confirmarlo aún. Crearon un equipo especializado para enfocarse en la captura de este sujeto. Pero el caso fue quedando a un lado y ahora habían personas que se querían atribuir los asesinatos. En cuanto Denise vio que habían personas queriendo quitarle el crédito de sus crímenes, comenzó a dejar pruebas para la policía, diciendo que él era el verdadero y único asesino. Un día, el periódico Wichita Eagle Bacon recibía la llamada de una persona que dijo que en la biblioteca pública de aquel lugar encontrarían una carta en un libro de ingeniería, donde habría información importante sobre los asesinatos. Cuando las autoridades consiguieron dicha carta, ésta tenía por título el caso Otero, en la que dejaba en claro que él era el autor de los asesinatos, además de señalar a detalle cómo los había cometido. La carta decía Los tres individuos que tienen detenidos solo hablan de los crímenes de los Otero. Para hacerse publicidad, no sabe nada. Lo hice yo solo y nadie me ayudó. Posdata. Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras clave para mí serán átalos, tortúralos, mátalos. VTK. Ustedes lo verán de nuevo, estará en la siguiente víctima. De esa manera el emote El Asesino VTK surgió, que en sigla significa bind, torture and kill, es decir, atar, torturar y matar. Desde ese momento comenzó para Denise el camino hacia el reconocimiento de sus crímenes y querer ser el centro de atención. Al menos ya había logrado algo, que lo nombraran con el apodo que él mismo se creó y no dejar que los medios y la policía lo nombraran como quisieran. Según él, esto lo hacía diferente a otros asesinos. Aquella carta que había mandado solo había dejado incertidumbre, pues durante un muy largo tiempo no había pasado nada que se relacionara con el asesino. Por su parte, la vida de Denise seguía con normalidad, ahora se encontraba estudiando para ser funcionario de justicia. Su descanso de asesinatos terminó en marzo de 1977, cuando VTK volvía a dar señales de vida. Fran, una mujer de 63 años de edad, se daba cuenta que su casa había sido robada. Después de dar parte a la autoridad, recibió un sobre con el botín que había sido robado, junto a un dibujo y un poema. El asesino se quejaba de que Fran no había llegado a la hora de siempre, por lo que no pudo cometer su crimen. La mujer se vio orillada a tener que huir de su casa. Después de no poder llevar a cabo su asesinato, inmediatamente encontró a quien supliera a Fran. En ese mismo mes, tocaba a la puerta de Shirley, una mujer madre de tres niños. Uno de ellos fue quien le abrió la puerta y lo dejó pasar, pues su madre se encontraba enferma en la cama. Inmediatamente encerró a los menores en el baño. Entre susto, llanto y gritos de los niños, se dirigió con la mujer, a quien ató en la cama, y asfixió con una bolsa, esto mientras los pequeños lo veían a través de una ventana. El plan era también asesinar a los niños, pero después de que el teléfono sonó, decidió escapar. Esto último no lo sabían las autoridades, por lo que en un principio tuvieron dudas de este crimen, sobre todo si lo había cometido BTK, porque dicho asesino hubiera acabado también con la vida de los menores. Fue cuestión de días para que en el mismo periódico, mediante un correo de BTK, mandara un poema que decía Con este mensaje ya no había dudas de que el autor de ese crimen había sido BTK. Hasta el momento se tenía un apodo que literalmente se había convertido en su modus operandi, y se investigaba el proceso de selección de sus víctimas para ver si había un patrón. Estudiaba con detenimiento la rutina, horarios y actividades de sus víctimas. Estas no eran elegidas al azar. Lo que se sabía hasta el momento es que una vez culminados sus asesinatos, el autor solía tomar objetos personales de las víctimas para llevárselos y utilizarlos después como pistas. Meses más tarde, en diciembre del mismo año, el asesino mandaba un mensaje por teléfono a la policía. Dio datos sobre una dirección y dijo Nancy Fox, encontrarán un homicidio. Rastrearon la llamada y cuando llegaron a la cabina de donde salió, algunas personas describieron que había un hombre alto y rubio. Tenían dudas de si quien había hablado por teléfono era BTK o alguien queriendo imitarlo. Lo que no sabían es que Denise ya había ido a la casa de Nancy Fox, una mujer que vivía sola. A ella la ató a la cama y la asfixió con sus medias. Como la policía no quiso relacionar este asesinato con BTK, nuevamente el asesino mandó una carta al canal de televisión Wichita Cake. Dijo que su conducta era motivo de un demonio y que quería ser igual a Jack el Destripador y al hijo de Sam. Además, hizo notar su enojo escribiendo ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Cuando este monstruo entre en mi cerebro, no sé, quizás ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha conseguido a su próxima víctima. Además de esa declaración, confesó que él había sido el autor de los asesinatos de la familia Otero, Katherine, Shirley y Nancy. Pasó el tiempo y también puso en pausa sus asesinatos. Esto porque en el año 1979 había nacido su hija, por lo que tuvo que frenar sus instintos, pues ya no tenía tanto tiempo para seguir con sus asesinatos. En el año 1979 obtuvo el título como funcionario de justicia y seguía trabajando como seguridad privada. Fue hasta el 27 de abril del año 1985 cuando volvió a atacar. La víctima era Mayrin, una mujer de 53 años. Ella era su vecina y ya había imaginado cómo la iba a asesinar. Entró a su casa mientras ella no estaba y se escondió en el armario. En cuanto ella llegó, él atacó. Su intención con ella era tomarle fotografías ya sin vida en la iglesia, pero prefirió abandonar el cuerpo sin señas de haberla atado. Al siguiente año, en 1986, atacó a Vicky. El cuerpo había sido encontrado por el esposo de esta mujer. VTK antes de huir se aseguró de tomarle fotografías. El esposo de la víctima pagó por cuenta propia a inspectores privados para hallar al culpable. VTK volvió a tener un periodo de enfriamiento varios años, manteniendo su doble vida oculta, pero ansioso por no dejar de que se hablara de él. Por eso, en cada aniversario de las muertes de sus víctimas, él se aseguraba de que nadie lo olvidara mandando mensajes, tanto a policías como televisoras. En el año 1991, comenzó a trabajar en el Departamento de Zonificación y Asesoría de Control Animal en el ayuntamiento. Algunas personas decían que su desempeño era estricto y a eso se le sumó la queja de una mujer que lo acusó de haber matado a su perro. En ese año, se interesó más en la religión y se involucró en la iglesia, convirtiéndose en el presidente de su congregación. Además, fue el año en el que cometió su último asesinato. La víctima era una mujer llamada Dolores, de 62 años, a la que abandonó debajo de un puente. Pasaron varios años desde su último asesinato y en el año 2004, la policía tenía nuevas señales de BTK. El periódico, al que siempre solía escribir, le mandó una carta que tenía por nombre Bill Thomas Killman. En ella venían las fotografías de una de sus víctimas, además de otros documentos, confirmando que de aquel asesinato ocurrido en 1986, él había sido el autor. Para ese entonces, ya habían pasado muchos años en que la autoridad no había tenido noticias de aquel asesino. Dentro de las investigaciones, tenían a posibles sospechosos y un perfil, pero nada concreto. Las características que se pensaban del asesino eran ser un posible estudiante de universidad, maestro de derecho o un lector. El año en que volvió a darse a conocer, Denis sentía que volvía a tener relevancia. Todos los medios hablaban del asesino que no había podido ser atrapado, y que parecía que otra vez volvía a las calles en búsqueda de su próxima víctima. Aunque habían muchas personas queriéndose hacer pasar por él, y otras tantas que aseguraban que algunas muertes que habían sucedido en Wichita eran parte del historial de BTK. Los mensajes del asesino no dejaban de aparecer. En octubre del año 2004, se encontró dentro de una caja un sobre con documentos y fotografías de niños, amenazando con atacar al investigador a cargo. Meses después, en otro lugar, se encontraron documentos de otras víctimas y una muñeca atada con los nudos como lo hacía con sus víctimas. Para este momento, el canal Cake también recibía otra carta del asesino, en el que venía desglosado por capítulos su historia como asesino serial, para que los medios hablaran de ello, pero con el guión que él mismo había creado. Al último capítulo lo llamó, ¿habrá más? Junto a todas las cartas y pertenencias de las víctimas que se iban recolectando, la policía comenzó a rastrearlo con más detenimiento. Fue a principios del año 2005, cuando Denise, a bordo de su Jeep, había dejado una caja de cereal en una camioneta del estacionamiento de Home Depot. El dueño del vehículo tiró la caja, pero con lo que no contó el asesino es que las cámaras de vigilancia habían captado el momento en que el vehículo había dejado la caja. La pista se recuperó con más pertenencias de sus víctimas. A los días, BTK volvía a contactar a la policía por medio del periódico y dijo que les mandaría un documento en un disquet junto a una copia de la portada de una novela sobre un asesino serial que se llamaba Rules of Prey. Las autoridades pudieron rastrear el documento y se dieron cuenta que venía de la computadora de la iglesia luterana, la cual tenía como nombre de la última modificación a Denise. Los investigadores fueron a la iglesia y también pasaron por la casa de Denise viendo que afuera estaba el Jeep que en el video del estacionamiento también estaba. Por fin parecía que habían encontrado al culpable, pero sabían que esto no era prueba suficiente, necesitaban más. Mediante unas pruebas de ADN obtenidas legalmente de la hija de Denise, se dieron cuenta que todo apuntaba a que el asesino BTK se trataba nada más y nada menos de Denise. El 25 de febrero de 2005, la policía lo detuvo cuando se dirigía a su trabajo en el ayuntamiento. Registraron su casa, iglesia y trabajo. Encontraron un diario con dibujos de sus crímenes, herramientas que utilizaba para asesinar. Estas estaban en varios lugares secretos de su casa, sin que su familia supiera de ello y sobre todo se encontraron fotografías que parecían ser de sus víctimas en las que se podía ver a una persona en ropa interior atada con lazos y máscaras en diferentes posiciones. Esa persona era el mismo Denise, quien dijo disfrutaba hacerse pasar por sus víctimas y sentir lo que ellas sentían. También se encontraron varios objetos de ellas. Al día siguiente, la policía anunciaba en una rueda de prensa que el asesino BTK había sido arrestado. Antes de comenzar con el proceso de juicio, la esposa de Denise pidió inmediatamente el divorcio y declaró que no tenía conocimiento del monstruo que era su esposo. El juez concedió la separación como un divorcio de emergencia, pues no querían perder tiempo para las investigaciones y declarar sobre todo su sentencia. Una vez que comenzó el proceso, Denise mostró cooperativo o más bien entusiasta de contar todo lo que había hecho. Declaró ser el asesino BTK y ser culpable de los 10 asesinatos, aunque admitió haber asesinado a más personas. Eso no se tomó en cuenta, pues la policía sabía que Denise solo era un tipo que sabía que tenía toda la atención ahora y, por tanto, podía inventarse asesinatos que nunca había cometido. De hecho, las autoridades investigaron otras muertes, pero se descartó que él fuera el autor. Dio detalles de todos sus asesinatos. Añadió que la evidencia que la policía había hallado en octubre de 2004 era un tipo de advertencia para que supieran que iba por su próxima víctima. Se refería a sus víctimas como proyectos, pues para él las personas no eran humanos, sino objetos que ayudaban a sus fantasías. Por eso no mostraba emociones al describir sus muertes. Dijo que el motivo de no haber violado a sus víctimas fue porque hacerlo ya era ir muy lejos. Para él, asesinar era menos grave, aunque al final la muerte era parte de su satisfacción sexual. Entre otros detalles, finalizó diciendo que no se arrepentía de nada, estaba orgulloso de lo que había hecho y que se le reconociera de ello. Por supuesto, no pidió disculpas a los familiares de sus víctimas en ese momento. El 8 de agosto, día de su sentencia, con una actitud distinta y buscando aceptación o más bien fingiendo, pidió disculpas a la familia de sus víctimas durante 30 minutos. Esto fue tachado de ser actuado como si se tratara de un discurso. Lo relacionaron con una conducta típica de un psicópata. Finalmente, le imputaron 10 cadenas perpetuas consecutivas y aunque algunos pedían la pena de muerte, esta no estaba permitida en Kansas cuando se cometieron los asesinatos. Así que se le asignó pasar el resto de su vida tras las rejas en el correccional El Dorado. En el año 2019, la hija de Denise, en una entrevista, dijo que ya había perdonado a su padre y se seguían escribiendo, pero todavía le resultaba difícil perdonar al asesino BTK. La forma de vida, según ella, había sido como la de cualquier familia, alejado de lo que BTK era capaz de hacer. El psicólogo asignado Robert Mendoza dijo que tenía conductas narcisistas, antisociales y obsesivo-compulsivas de la personalidad, además de creerse un ser especial y, por tanto, merecer un trato especial, sin dejar a un lado la falta de remordimiento, empatía y sentimientos cada vez que hablaba de sus víctimas. Escritores como Thomas Harris y Stephen King dijeron haberse inspirado en el asesino BTK en algunas de sus obras. También hubo canciones y capítulos de crímenes basados en sus asesinatos. ¿Pero cómo es que pudo durante tantos años seguir con sus asesinatos Denise? Esto se debe a la habilidad que tenía para manipular. Era sumamente inteligente. El ser organizado ayudó a que todos sus asesinatos se cometieran con cuidado pasando desapercibido. ¿Quién dudaría de un hombre trabajador, padre de familia y, sobre todo, perteneciente a la iglesia, que nunca había dado indicios de meterse en problemas? Además, su único objetivo era ser reconocido no como cualquier asesino, sino como el más famoso que podía tener el control de los medios y autoridades el tiempo que él quisiera. En realidad, que pasaran tantos años sin ser capturado, también fue porque en ese entonces se tenía otro concepto de cómo se veía un asesino serial. Es decir, buscar a un asesino entre gente bien, como muchos se refieren, no estaba en la lista. Repito, ¿quién dudaría de él? Fue un asesino sumamente ordenado, aprovechando cada momento para mejorar sus prácticas. En sus viajes de trabajo, rentaba cuartos de motel donde hacía fiestas para mejorar sus tácticas de ataduras. Se imaginaba escenarios con objetos que tenía de sus víctimas y fotografías. Supuestamente esto lo hacía para evitar asesinar, pero en realidad lo que hacía era aumentar las ganas para seguir con su próxima víctima. Todas estas conductas derivaron de la falta de atención que tuvo. Por fin, había encontrado la forma de que todos hablaran de él a la par de satisfacer sus deseos. Por eso, colaborar con las autoridades no era por amabilidad, sino era porque no iba a permitir que se perdiera detalle de su magnífica obra. El ego de Denise estaba en juego y por lo tanto no iba a desaprovechar la oportunidad. Este fue el caso del asesino BTK. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chequense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato. Y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.